cómo están gente yo te voy a hacer un nuevo vídeo para el canal que estamos para no páginas afraid 2 parte número 4 de ser y pensar que iba a terminar aquí pero no como dirige anterior vimos cómo perdía la noche 5 porque los eventos únicos no saben venían a cada rato mi oficina porque obvio que es muy difícil aunque cinco porque son muy agresivos y demás la caja se acaba demasiado rápido pero es que te dije no es no es 100% fácil porque por la noche 5 es difícil aunque el computador te la puedes pasar cinco sin problemas dependiendo si no cometes un error pero no pero no no puede ser que no me podía pasar la noche 5 de verdad le callamos al tipo de teléfono porque ya lo escuché en el vídeo anterior aunque por eso que le cayó ese es el foxy no ilumino porque ahorita pues si lo ilumino porque 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 cuando uno un electrónico entra o sale del pasillo la luz la luz no responde no sé qué será y voy moviéndose rápido como siempre si fallo de verdad no hago el vídeo o sea si fallo el vídeo o sea si fallo no no me pasó la noche 5 va a ser imposible ojalá que me salga el cheque de pago porque si no tendré que cargar el juego hackeado o sea aunque no tenga hack ok ya se fue que sigo usando las leyes porque aparte hay un witter creo si esta chica ahí viene witter chica ahora ese balloon boy llegando a mi oficina es decir que es decir que es decir que es decir que es el witter chica creo le pongo la máscara voy a bajar la alie la alie la alie la alie la alie la alie con el monitor por al menos no vino chica al menos no sé no se perpetran la última fase de movimiento va a venir va a venir Freddy o es otra vez Foxy flasheo a la mitad ahora voy a dejar voy a dejar lo tenía que soltar si me la ponía rápido no me mataba pero siempre se me trataba unos no sé cuántos segundos creo que me tardo un segundo y medio yo creo que voy a hacer Bonnie creo que viene a mi ventilación es mangle me va a matar no me sabe iluminar el pasillo mierda es Freddy lo dejaré a la mitad lo dejo a la mitad ok si pensé que no estaba pero por qué no me hacen flashear el pasillo uuuh chica viene el terreno rápido o sea aprovecho rápido suéltalo cuánto flash estoy gastando yo oh por dios 3 de la mañana ha llegado pensaba pasarme la noche 5 pero sin grabar o sea algo estúpido por lo menos perdí porque si no ya porque si no déjame iluminar el pasillo para ver para ver si no está este sueldo no sé cómo se va no se va ya dale jodete ya jodete vos pero es que no me dejaba iluminar el pasillo o sea no me dejaba iluminar el pasillo no me dejaba que me mate pape ahí está no me dejaba iluminar el pasillo si no me dejaba iluminar el pasillo Foxy me mata voy a ver si yo voy a hacer esa M y ahí pongo la grabación porque no pienso hacerlo desde el principio les digo no le pienso ponerlo desde el principio no sé, no sé qué pasó pero creo que si no haya conseguido un minijuego había perdido nuevamente y ahora me sale este minijuego voy a seguir a papel a ver si me sale el morado a ver, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa no le dejó de seguir se bugeará pasó solo me rigió ahí eso es todo de nuevo esto otra vez yo creo que ese es el papet porque hay un niño ahí llorando y va a venir el hombre morado creo viene el hombre morado oh ahí viene creo que ya no me dejará verdad ya no me deja moverme ya ahí lo va a matar ahí viene Jamsker es que sí, tiene Jamsker este minijuego Jamsker Jamsker todavía lo sabía tenía Jamsker Jamsker tenía Jamsker lo tenía bien claro esa bozada pero no pero no ok, estamos de vuelta son las 3 de la mañana y como pueden ver Foxy acaba de venir ahorita ya se fue pero igual no me confío de nada porque no sé qué viene ahora pero creo que aquí no son los toys que vengan que vengan rápido que no voy a poder resistir tanto tiempo esperando a Foxy le van a dar una oportunidad a Foxy le van a dar una oportunidad toma voy a bajar voy a bajar por si acaso ya que venía Bonnie no está bien el pecho de Foxy es lo suficiente pero no me da me va a matar Foxy me va a matar voy a morir ves no me ves no puedo no puedo no puedo no puedo no Foxy me va a matar ves que viene Puppet viene Puppet no puedo es que gente es que no puedo hacerlo es que no puedo no puedo gente que no sé bueno me lo he iluminado en el medio después déjamelo tenía la oportunidad llenado al máximo es que me asuto por todo o sea no me gusta esto lo he llenado al máximo oh oh no me digas que no andate en mangle por favor gracias andate en mangle por favor ok bueno bueno 5 de la mañana 5 de la mañana no lo quiero cagar no lo quiero cagar por favor no me la hagan perder la noche lo hice bien tiempo record tratoy Freddy creo que viene chica creo voy a bajar aquí está ahí está Foxy pero el problema es que son los renders que puso Scott de manera original cuando iba cuando el Scott para PC estaba Lumboy de verdad no me confié de todo ay estoy Freddy sabía que venía a venir voy a soltar si 6M 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 voy a ver si me sale el checrepado voy a ver vamos hombre vamos noche 5 completa lo pude hacer lo amo lo pude por fin gané la noche 5 gané gané la noche 5 vamos eso es vamos noche 5 completa tengo una estrella y aquí está la noche 6 wow no me lo puedo creer noche 6 o sea me pasé la noche 5 o sea por fin pude después varios intentos en poder me ir a pasar y hoy pude hoy pude ganarle eso de matónico de verdad me tenía muy difícil la noche 5 de verdad y no puedo creerlo papet estaba a punto de salir o sea papet estaba a punto de salir pero que no me dejaba iluminar el medio no me dejaba iluminar el medio si no Foxy me mataba pero por al menos por al menos pude por al menos pude pude ganar la noche 5 oh bueno no sé no sé si hago la noche 6 pero es que la noche 6 va a ser imposible por Golden Freddy no sé si puedo ganar la noche 6 ni les digo pero gente voy a tener que pasar la noche 6 con cheats porque la noche 6 va a ser imposible por los porque ya son son más agresivos Golden Freddy también está pero bueno por al menos lo hice y le agradezco a Kriptian por no ver que este error de la cinemática de la noche 4 ya no haya persistido porque finalmente ya pude sacar el cheque de pago bueno eso es todo así que recuerden suscríbanse dale like a este vídeo y compártelo y nos vemos en un próximo vídeo quizás sube la noche 6 o quizás no así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye chau hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal!